Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, la Administración Municipal de Corregidora dio a conocer el censo realizado en el 90% de los hogares de este municipio y que arrojó como resultado que 1,400 personas presentan algún tipo de discapacidad, informó Salvador Delgado Martínez, quien admitió, en muchos hogares visitados niegan la presencia de familiares con este padecimiento, lo que podría alterar la cifra final. El Coordinador de Accesibilidad e Inclusión a Personas de Discapacidad en el Municipio de Corregidor explicó que este evento tuvo el objetivo de impulsar la concientización ciudadana, así como de los funcionarios públicos, para realizar proyectos de infraestructura tomen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad que van desde síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo y discapacidad motriz, detectados principalmente en las comunidades de Los Olvera, La Negreta y Zapata. Para festejar lo del Día Internacional de la Discapacidad, que es la primera vez en Corregidora que hacemos este evento y quisimos hacer unos ejercicios con los funcionarios, pues para que vean las necesidades que existen hoy y que vean en carne propia cómo ellos sufren para subir las banquetas y con la finalidad también de que los funcionarios, nosotros como funcionarios pensemos más en ellos porque sí, efectivamente nos falta mucho, mucho, mucho en Corregidora, no nada más es la foto, no nada más es la pequeña beca, es algo más para que planeemos más la colonia, las ciudades. Durante este evento también fueron entregadas 355 becas a personas con discapacidad por un monto de 800 pesos por persona, recursos que pueden aplicarse en la continuación de estudios académicos o en manutención. En este encuentro celebrado en la unidad deportiva, los funcionarios municipales participaron en ejercicios de adaptación a la discapacidad, es decir, fueron vendados de los ojos simulando ceguera, tapados de los oídos para simular sordera, incluso para el tema de movilidad utilizaron sillas de ruedas y muletas con el objetivo de identificar zonas donde pudieran existir rampas y generar así una cultura de inclusión y para que al momento de generar políticas públicas se tomen en cuenta las necesidades de este sector. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner. Gracias por ver el video.